Si quieres hacer feliz a un ser querido, presentándole a uno de sus ídolos. Reencontrándolo con el amor de su vida. ¡Un aplauso para tus hermanos Antonio y Moni! O con algún familiar que a tu tiempo quede. ¡Sorpresa! ¿Qué tal está? Llama al 902-30-00-17. ¡Feliz! ¡Contenta! Porque muy pronto el diario cumplirá tus sueños.